Así debe de ser, da paso a la charla y las anécdotas de antaño que quedaron plasmadas en el programa emblemático ¿Qué es Cancún? ¿Qué es Quintana Roo? y ¿Qué se espera para el futuro? Recorramos la historia contemporánea en voz de sus personajes bajo la conducción del licenciado Gastón Alegre López. Así debe de ser, una mirada al pasado. ¡Bienvenidos! A continuación su programa esperado. ¿Qué es Cancún? ¿Qué es Quintana Roo? y ¿Qué se espera de nuestro futuro? Queda con ustedes el licenciado Gastón Alegre. Querido público, hemos escuchado en muchas ocasiones, en estos micrófonos, referencias sobre nuestro pueblo maya. Hemos hablado de los chunes, se ha hablado de esta región como una región que requiere todo el apoyo nuestro por la situación económica en la que se encuentran ellos. Afortunadamente ya Chumpón ya tiene una carretera que lo comunica con nosotros más fácilmente, pero todavía existen otras dos poblaciones que los integran, como son Chun-On y Chun-Ya, que todavía no tienen este medio de comunicación. Les falta mucha infraestructura. Viven todos ellos de la siembra, pero en fin, no me quiero adelantar. Vamos a dejar que ellos por su propia boca nos digan qué es lo que hace la población en los chunes. Tenemos aquí la presencia en estos micrófonos de Don Julián Quentzul, sacerdote maya, de Don Tomás Quentzul, rezador de novenas, los dos dignatarios mayas, a Don Pedro Canul, habitante de Chumpón, a Don Eduardo Mejía López, director de la telesecundaria, 24 de noviembre, en Chumpón, y como traductores a CITUC, colaborador nuestro del mundo maya-tulquesa, y a Don Jorge Burgos Granados, también de Chumpón, que nos van a hacer favor de traducirnos esta plática que vamos, que espero sea de interés para todos ustedes, para saber qué es, cómo vive parte de nuestra comunidad quintalarruense, cómo es esta zona maya, y cuáles son sus costumbres, en qué forma se desarrollan, etc. Yo quisiera preguntarle a Don Julián Quentzul, que nos explique, cómo se forman los chunes, cómo se forman Chunón, Chumpón y Chunyá. Don Julián, licenciado, que nos explique, ¿Cómo se forman los chunes, Chumpón y Chunyá? No, 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 estamos habiendo el chunes, nos habiendo hablado de las 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 que nos sigan. Los chunes son los chunes son los chunes. Los chunes son los sucio, los chunes son los chunes, los chunes son los chunes son los chunes, y se fue el chunes de la ciudad, Dice que comenzó todo Chung Om, que con sus abuelos y sus papás, que ellos formaron básicamente la zona de Chung Pong. ¿Qué se formó primero? ¿Chung Pong, Chung On o Chung Ya? Más que hay, Chung Pong, Chung On o Chung Ya. Chung Pong, después Chung On y después Chung Ya. Dice que primero se formó Chung Pong, luego Chung On y luego Chung Ya. Ajá. Ahora, dice que sus abuelos son los que formaron Chung Pong. ¿Tiene algo que ver con la guerra de castas? La guerra de castas ya no va. Chung On y este Chung Pong. Ya. Va. Pues tú suprieto voy a hacer la guerra con Chung Má, ¿cómo? Chung Pong y este Chung On. Dice que sí, que hubo un enlace entre Chung Pong y Chung On sobre las guerras, que en esa época que todas las personas, como no se dedicaban a la siembra, que sufrieron mucha hambre durante ese tiempo de la guerra de castas. Ajá. Pero sus antepasados son herederos, fueron a luchar con Cecilio Chi, con Jacinto Pat. Abuelo, bien de guerra, Jacinto Chi, Jacinto Pat. Sí, sí, los chinges. Ajá. Sí, sí, yo le au auxilios a los que la gente que estaba en guerra, pues yo le au auxilios a la guerra. Pues yo le au auxilios a los que se toparon mal en las guerras, pero yo le au auxilios a su propia hambre. O a los diem returners, ¿no? So, yo le au auxilios a la guerra. Ajá. Ajá. Dice que sí, que durante ese tiempo su papá también que su papá de él, que lo llamaban para ir a la guerra pero que estaba sumamente pequeño. que le platican que le platican sus abuelos sobre la guerra de castas donde tomás don julia que el sur abuelo para banco hay test de guerra o estoy aquella llama nunca mucho ya que es que yo siquiera que hayan a comprar mucho que macola mac atk 8 y red y van a acabar papá dice que sí que va a nunca va papá en estación estación quien dice que sí que su papá que que quisiera que no volviera a pasar otra vez eso de la guerra de castas es lo que comenta pero cuál fue cuál fue la opinión de su papá de su abuelo sobre la guerra de castas porque se llevó a cabo la guerra de casas según los díceres de su abuelo de sus antepasados don julián que el sur a su visca y ya hay que apapá de visca y que le dices don julián que es algo muy doloroso y algo muy fuerte que es algo muy doloroso y algo muy fuerte que ocurrió hace mucho tiempo durante la guerra de castas se perdieron muchas vidas fue un sufrimiento bastante grande que sufrieron esas localidades y que a raíz de eso ellos empezaron a juntarse a raíz de eso crearon su propia religión los junto para que ellos estén no tengan ninguna rencilla no tengan peleas entre ellos entonces a raíz de eso ellos viven juntos y unidos y gracias a su religión bueno pero por qué porque se forman cuatro grandes centros religiosos que son tixcacal guardia chancá chumpón y tulum porque se forman los cuatro a ver don tomás que en sur explicando la guerra humana pero ves yo un chumpón y te chunga de centro ceremonial maya visca y bueno deportes de mucha nico tome le caje lo chung oye te chunga y un peca tal y entró disca calcuari chancá junto el grupo tú no un pegrupo y en el bebé se nico hay cancún en gine carr y ocheto mal veían y conoce en cada grupo lo que nos dice aquí don tomás es que a raíz de esos sufrimientos que hubieron los grupos a pesar de que fueron dominados casi totalmente quedaron algunos nada más que se lograron quedar en sus pueblos entonces la mayoría de ellos son familiares entonces por eso ellos tienen casi lazos muy estrechos entre sus pueblos porque en su mayoría son son puros familiares de hecho ellos se consideran hermanos todos y todos los cuatro sitios ceremoniales están intercomunicados según ellos y por qué se dividen cuatro sitios porque se dividen cuatro sitios así es decir debe de que se va a antes va a antes que tú y lo tú quince lo tú quince lo que tú mucho va a tú mucho va a ver pues capo quince a viní con quince coxa paclán pero bate tan vaya ya no suplir vas a intento tú tú formar tú va a tú cuatro grupos y lo tú mento mucho va a un pegrupo y en y acá tú mucho va cuatro grupos y acá te aleja contestar que bate lo que está aquí en salón pues de por sí ya contestar el comentario de don tomás es que a raíz de que la guerra de castas esos pueblos existían no había en los cuatro sitios ceremoniales eran como tipo aldeas entonces a raíz de la guerra esos cuatro grupos se comunicaron más todavía y se han se hicieron hasta caminos en los que ellos se comunican y a raíz de eso dicen que si hay problemas en un pueblo están completamente ligados los cuatro pueblos o sea los problemas de chumpón lo saben en chancay y chancay en tulum y en tulum en tixcacal y están intercomunicados dicen que a raíz de eso hay mucha unión ahora cuál 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 es la religión que siguen ustedes qué qué tipo de religión es don tomás van a creenciar bien a religión pues creencia en jesús nazareno mishmáctom y macleto es decir ustedes le rezan todavía a sus dioses mayas tienen 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 sus dioses mayas todavía o cuál es el tipo de religión que tienen en lo que estamos nosotros viendo estamos en el poblado de chumpón es que ha habido este un tipo de baja de evangelización no no es la la religión antigua los mayas eran de bastantes dioses cada fenómeno tenía su su dios pero a raíz de eso de la evangelización como fruto de de la de la pues de de la conquista no estos estos señores lograron adoptar esta religión que es que sin embargo dicen 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 que la diosa ishell o sea la diosa luna es la virgen de la concepción es y trataron de 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 equiparar a la imagen cristiana con la con los antiguos dioses mayas no no es así pero ya no relación bien a usb en dios o ya de dios a la jesús son de de lo coli de concepción de en concepción de virgen guadalupe una que cuya que es de tres reyes le te educaba y santo gelo y dios más que de este uchila con le te con celebrar talo si que dice pues dice el que si tiene relación con los con los dioses que ellos tienen no antiguamente don tomás bueno ahora yo quisiera quisiera que que dijeran casi todos son imágenes de de santos o o la virgen o cristo de la época del cristianismo como 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 nos decía don jorge burgos son 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 producto de una eval que evangelización a raíz de la conquista en donde mataban a los que no a los indígenas mayas de que que no aceptaran la la religión cristiana sin embargo si es si en la costumbre de 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 adorar al dios chac a los espíritus del chac en el chac chac no coco como es que que le rezan a ustedes salió chac que si ustedes respetan mucho al dios de la lluvia que es el dios chac pero yo quisiera preguntarle a don tomás de don tomás estén tienen algún libro ya no te sube el libro de la religión no va a su cat y alto en echar tres cruces bocado ya tres cruces se tomen minula más de religión bajo la ecuador arque ya que hay presi perianos mormones sean poderes de los estudios o de por si minanula este hubo iglesia desde antiguo uch en cambio tiene religión católicismo tía nicona de por si de este tía méxico tía chichem itza y tía este tulum este como se llama peto palenque las llenó iglesias de este uch nos habla don tomás de acerca del catolicismo verdad la religión mormona la región de otras sectas dice el que son religiones con con un libro que no lo relacionan ellos con dios si dicen ellos relación de ellos con respecto a las tres cruces es el catolicismo y que sólo creen ellos en las tres cruces una precisión al respecto en realidad en la iglesia de chumpón no existen imágenes sólo tres cruces puesto que ellos adoran a las cruces no existe relación alguna con imágenes religiosas que es la que predomina en la religión católica porque las tres cruces que significan las tres cruces van cuya hay que es eso van que tú cliques de ti mis baton actú cliques a la baton en vez que ahora le veí un pepoto el licenciado te lo ve que lisa la idea de marco ya de lo cristo mamá adorarte le maturarte que le cruzó de cruzó le pegador a cortocaba el símbolo ándale de ella la respuesta de un tomás estén está está relacionada con con unas fotografías de la que nos adoramos a veces en nuestras casas ellos tienen el símbolo de la cruz con un signo de adoración nada más y desde la época de los mayas la cruz maya no la 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 equiparon a la cruz cristiana no pero porque tres tres por qué tres cruces basten bien ospe pues cien ucaba tres cruces de por si cien ucaba bello ucaba don julian es popatá wacua boas ten basten ospe cruz una respuesta muy concreta verdad y nos dice que ellos siempre han adorado esas tres cruces y con el símbolo de tres dice que es es un son las tres cruces las que valen me gustaría hacer una precisión al respecto es el segundo que yo tengo leído en lo que es un poco sobre esto las tres cruces es viene en base a la trinidad que predomina en la religión católica que es dios hijo dios padre y no sé cuál es el otro son tres por eso tienen tres cruces dios santos de ahí vienen las tres cruces bueno decía don tomás que que no tienen que no tienen imágenes tienen imágenes sin embargo en los otros templos concretamente el de chancá nos encontramos con infinidad de imágenes y estas estatuas de diversos santos cual la diferencia entre la iglesia de chancá y la iglesia de chumpón bueno diferencia entre la iglesia de chancá y la iglesia de chumpón bueno diferencia entre la iglesia de chancá y la cruz y la gente también que es de este caso que ves de este caso la spotlight el dickict rooms know white uno que necesario dirigir126 pues el este lee españoles si va a contar si va a contar si va a encontrar una foto este joyful healed este cuerpo ama esما Bien, la respuesta de don Tomás con respecto a Tichicacal, que usan imágenes, es que... Pero Tichicacal y Chancá y Chancá también. Chancá tienen una cantidad de imágenes tremendas. Al principio dice que en Tichicacal fue el primer poblado en el que llegó la carretera que venía desde Mérida. Entonces, al entrarlos en Tichicacal, los que traían la religión, trajeron una imagen que ellos fueron los primeros en agarrarla y que adorarla como un símbolo del cristianismo. Esa es la respuesta. Pero sin embargo en Chancá estamos viendo estatuas que son quizá del siglo XVII, son estatuas muy viejas. ¿No son estatuas que tomaron ustedes o sus antepasados en la guerra de castas de las iglesias cristianas? Así fue esto. Perdón, también. Imagínate a este siglo XXXX de guerra durante la guerra. Sí, que todas las imágenes de los dioses que ellos adoran todavía y que sí fueron durante la época de la guerra. esas estatuas, esas figuras son los que sus abuelos pelearon y que ellos los iban rescatando, y es por eso que tienen hasta ahora el respeto y la devoción por esas imágenes bueno, ahora, ustedes adoran a tres cruces y sin embargo en Chancá también le rezan en Chancá y en Tixcacal le rezan a las otras imágenes ¿qué significa eso? ¿son religiones diferentes las que tienen ustedes? Chancá y en Tixcacal adorar que imágenes Chancá Chancá, Chancá Tulum pero la diferencia va una religión de por si le 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 Chancá 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 Que la religión es la misma en los tres sitios ceremoniales. No hay, no existe diferencia. Aunque ellos, algunos que ahorita ya tienen imágenes, no tienen nada que ver con su religión, que es la misma en los cuatro sitios. Bueno, en todos los templos hay algo que nadie puede ver, que lo tienen oculto. ¿Por qué lo tienen oculto en los altares? En los altares tienen unas telas que tienen algo adentro de las telas que nadie puede ver más que, tengo entendido que diez generales o diez dignatarios mayas que son los que periódicamente van a cada uno de los templos. ¿Qué tiene? ¿Se puede saber qué es lo que hay ahí adentro? Yo tengo que ver con el licenciado, ¿qué es lo que hay ahí adentro? ¿Se puede saber qué es lo que hay en la iglesia? No hay respeto, no hay respeto, no hay respeto. No hay respeto, no hay respeto. No hay respeto. No hay respeto, no hay respeto. No hay respeto. nada más y por devoción lo tienen cubierto pero no tienen sentido bueno ahora yo 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 los he oído rezar en maya los he oído rezar en latín y los he oído rezar español cuando usan el maya cuando usan el español y cuando usan el latín que rezar en maya y español y el latín pero van con banquín causarte bueno o sea aplicada semana o sea de cada cinco días pero de por si lo de por si le doyán crezarte que eso no la respuesta respuesta a esta pregunta dice que él siempre ha utilizado en los 23 idiomas para estén para interpretar su misa y que lo hacen de tres a cinco veces a la semana pero cuando usan el español cuando el maya y cuando latín bachinca carrestartic español bachinca de sartic este en latín por este día sábado sábado de bachka sábado es de por si maya en la tardecita español bien que los sábados de la respuesta a esta pregunta los sábados dice que nada en la mañana es en español en la tardecita es en maya maya bueno ahora me ha tocado ver bodas bodas en en el en el rito en el rito maya quiere explicarle a nuestro auditorio cómo se llaman a cabo las bodas entre entre la gente de ustedes el primero este nos puedes este en explicar matrimonio bello primero que nada que tiene mucho respeto y que él está diciendo las cosas de una muy buena forma ¿por qué? porque se lo están pidiendo bien dice él que el primero la primera boda que hacen en la zona maya con los niños es cuando los bautizan primera boda con Dios muy bien este primero que nada cuando una pareja se va a casar tiene que ir a confesar con el sacerdote con sus papás también aparte después de eso tienen que escuchar las doctrinas de la iglesia se confiesa como en la religión cristiana como exactamente igual ustedes confiesan y guardan también el secreto el secreto del confesionario igual es igual secreto o confesión que después de de la confesión como lo hace la iglesia normal la católica que ellos lo guardan y después los incan los incan pues para pedir por ellos y después después se le pronuncia de que que no vaya a odiar a su mujer o a su hombre a los dos después le dicen que que se quieran mucho que se estimen para que vayan caminando por el mundo y después eso es todo todo ya en ese momento ya los declaran marido y mujer cuánto cuánto tiempo dura la ceremonia dos horas dos horas dos horas pero en ese lapso hay alguna misa que dan ustedes alguna o es nada más puro rezar una misa una misa una misa nomás ajá esa misa la hacen en latín en maya o en español que es una mezcla de los tres idiomas los tres idiomas se utilizan cuando se hacen boda ahora otra pregunta ¿qué quiere decir chun on qué quiere decir chun pon y qué quiere decir chun ya el chun pon significa un chun pon chun pon chun on y este te ha chun ya y le lo chen un cahaba también le chun pon moleto mata el chun pon significa un árbol significa el tronco de un árbol el pon qué árbol es el chun pon que es el copal o la ceiba que lo conocen cuando se formó el pueblo de chun chun on que fue un pueblo una familia que llegó y que se estableció sobre una gruta sobre un hueco subterráneo en el que arriba habían dos árboles de aguacate entonces ellos por por lo que vieron desde el principio dijeron que era el chun on tronco de aguacate también es un ranchito es un rancho de trabajo pero de la misma forma nos comenta don tomás se formó ese chunyá llegaron donde había este un lugar donde había agua se establecieron allá y chunyá significa tronco de zapote vamos a suspender un poco esta plática para escuchar unos mensajes esto es así debe de ser una mirada al pasado idea original del licenciado gastón alegre lópez quieres saber más continúa con nosotros así debe de ser una mirada al pasado bueno ya ya vimos algo de lo que es la religión de lo que es parte de las costumbres de la gente que vive en chupón en chunón y hecho ya pero ahora vamos a ver actualmente cómo vive la gente de los chunes a qué se dedican actualmente a qué se dedican me gusta ahora es chumpón pues traba pues traba pues traba y está en el licenciado traba vete que tenete invita 8 hectáreas de año que pus te empere tacla kim un ali hay un sitio tempe de tamina micho bu ule micho en el jose chat pero me ha 50 kilos de chine va a tener catóplica don tomás nos está explicando que este año sembró 3 hectáreas de maíz intercalado con frijol que pero que no llegó a su tiempo y se murió no dio ni nada de la producción eso es lo que dice con respecto a bueno pero toda la gente toda la gente en los chunes se dedica a la siembra todo la mayoría de los pobladores de chumpón ahorita tienen la tradición de sembrar maíz y frijol las mujeres mayormente dedican a hacer hortaliza en sus casas nada más que para sacar unos centavitos para que puedan vivir y los animales dice don tomás que se dedicó a las aves pero que compró 20 y después de que no pudo conseguir los medicamentos las vacunas que es todo se le murió bueno ahora yo quisiera que nos explicara que nos explicara don pedro canul angulo qué es lo que hacen en las cómo empiezan las labores de trabajo en los chunes a qué horas se empiezan a trabajar cómo trabajan todos en lo general cómo se van al campo aquí a qué horas van qué hacen las señoras en el inter en fin que nos platica un poco sobre las costumbres de los chunes de la gente que habita en los chunes de la gente que habita en los chunes me entendió el español o lo traduce cada mechima que le dio un poco temprano que al vino melá pero pues es tu mencionarte compañero tomás o pues comete cumul me llamar más que pues mante se crece este un mes upe rendimiento de recos le cosecha le mete que tu la que a tiempo y pues optimas que minan suficiente alimentación alimentación. Bien, nos dice don Pedro, nos dice don Pedro, ¿verdad? Que como todo campesino se levantan temprano, se van a la milpa. Cuando dicen temprano, ¿a qué horas? A las cinco. A las cinco de la mañana. Cinco de la mañana, perdón. Nos está comentando de que pues ellos tienen el espíritu de trabajo, tienen sus milpas, pero desgraciadamente no tienen el recurso suficiente, no tienen el apoyo para levantar esos productos. ¿Verdad? Que por la tierra que es pobre. ¿Las mujeres qué es lo que hacen? Cuando se va el hombre al campo, ¿qué es lo que hace la mujer? Pues le tuve por grupos un formar, un hortalizas, pero pues le hortalizas son los hortalizas y los hortalizas son, pues, por partes, tú, chanel, mejormente, pero tú, niche. A nos lo ha explicado don Pedro, ¿verdad? Que las mujeres se dedican a la hortaliza de traspatio. En el patio de la casa aprovechan los montones de tierra que hay, porque no todo el patio, ¿verdad? Está compuesto por tierra fértil, sino que está sobre las piedras y las patacitas en donde son los huecos, donde hay tierras, donde hay lo que aprovechan, porque la mayoría del terreno es pedregoso, es pura piedra. Y los horarios de comida y todo, ¿cuál es la comida? ¿Qué es lo que comen la gente? ¿Quién la prepara y cómo la preparan? Nos comenta don Pedro que la comida tradicional es el frijol y el chile. Y, aparte de eso, son las mujeres las que lo preparan normalmente. Pero, ¿el maíz cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo es? Me gustaría que le explicara a nuestro auditorio, ¿en qué forma preparan el maíz? ¿Tortillas, atoles? ¿Qué es el maíz? Pues, el maíz, primero que nada, pues lo zancochan, luego lo muelen y luego hacen lo que son las tortillas para la casa. ¿Y los atoles? Para el atole, dice que después de molerlo, lo zancochan, lo ponen en una olla con agua, lo hierven, ¿qué sirve como atole? Hay una bebida, hay una bebida que toman en las fiestas, en las fiestas del pueblo, es una bebida especial. ¿Cómo se llama esa bebida? Nos está comentando que la bebida, normalmente, pues es pozole y atole. El pozole, pues, es el maíz ancochado y molido, que se disuelve nada más con agua. Y el atole, pues, es la parte hervida con agua, y luego se toma caliente. Bueno, pero hay también una bebida alcohólica. Esa bebida alcohólica, ¿cómo, cómo, cómo se llama? Ya, pues, es un poco de metal, este, ya la, eh, carvín, eh, carvín, eh, carvín, eh, carvín, con eso, ¿qué es verdad? Slá ofertas, sí, carvín, avuan, eh, carvín, eh, carvín, eh, carvín, eh, carvín, eh, carvín, eh. Bueno, el balche que ellos conocen como vida alcohólica la preparan con la cáscara, con la corteza del balche que es un árbol y que es mezclado con miel y agua y que le da el sabor del licor. ¿Pero fermentan? ¿Es fermentado? Bueno, ahora quisiera que nos hablaran un poco de sus fiestas. Es un ritual que tomen mucho balche en sus fiestas. Creo que el sentirse un poco embriagado los eleva mucho hacia sus dioses, ¿no es así? ¿Es alguna tradición, alguna religión o alguna parte de su religión el tomar mucho balche en las fiestas? ¿Cuál es la fiesta en las fiestas en las fiestas en las fiestas en las fiestas? Los animales en sí tienen la bebida alcohólica. Pero no es obligación de las personas que lo tomen, sino que el que quiera es el que hace su ceremonia. Pero no es una obligación que sea tomar el licor. Bueno, hace unos días que estuvimos por allá, tenían ustedes sus fiestas. ¿Qué celebraban ustedes esos días? La fiesta que tuvieron esta vez que acabo de terminar, no hace mucho. Dice que correspondió a la Virgen y a las tres cruces. Que lo hacen cada año y es tradicional ya que los pueblos se concentren en Chumpón. ¿Y qué es lo que hacen en la fiesta? ¿Y qué es lo que hacen en la fiesta? ¿Y qué es lo que hacen en la fiesta? La fiesta tradicional, según Don Julián, es una convivencia más bien de los hermanos pueblos. Porque cuando llegan al poblado, se organizan por familias y matan cerdos, matan pavos, matan gallinas. Entonces, la comida es gratuita. Solo tienen que llevar su traste, ¿verdad? Y entre todos se come la comida que ese grupo prepara. Cada día es un grupo diferente que prepara la comida. Bueno, en sus templos tienen una guardia. Una guardia que dura ocho días. Esa guardia, ¿cómo la escogen? ¿Cómo se van cambiando de guardias dependiendo de cada pueblo que pertenece a su iglesia? ¿No es así? ¿Qué es lo que hacen en la fiesta? el guardia en turno se siente cansado ya no puede aguardar se hace el cambio de turno nada más y corresponden a todos los pueblos es una guardia de 24 horas completas si, 24 horas bueno ahora yo quisiera ver escuchar la opinión de alguien que es del rumbo pero que no es propiamente nativo de los chunes que es el profesor Eduardo Mejía López el profesor Eduardo Mejía López viene de Carrillo Puerto también más o menos habla el maya y es el director de la secundaria de Chumpón yo quisiera que me dijera, usted tiene trato con los niños mayas de la zona de los chunes y ha visto la carencia que tienen ellos yo quisiera que le informara a nuestro auditor que es lo que ve ustedes los niños falta de alimentación enfermedades, etcétera todo lo que haya visto usted de los niños de Chumpón en su secundaria primero que nada permítame corregirle yo soy director de una telesecundaria es una nueva modalidad que ahorita está implementando en las áreas rurales más que nada no trabajamos con niños trabajamos con jóvenes ya para la adolescencia como quien dice yo tengo dos años allá en Chumpón y he notado que los jóvenes en realidad no podemos decir hablar de una grave desnutrición pero si podemos mencionar que tienen ciertas deficiencias por el mismo tipo de alimento que consumen usted sabe que una comunidad es pobre en producción la tierra es muy pobre no es como en otras comunidades donde se da mucha fruta donde se da cualquier cosa que se siembra se produce Chumpón es una comunidad en donde no hay eso es más no hace rato mencionaban aquí los señores de que se come mucho el frijol y el chile y las tortillas que es lo básico no podemos pedir un gran desarrollo para un joven comiendo solo chile tortillas y frijol ahí si podríamos mencionar eso podemos decir que su constitución física de los jóvenes es un poco así deficiente no no han desarrollado como podríamos decir de otros que toman su leche su chocomil comen carne y tienen sus vitaminas eso es lo que yo podría mencionar sobre los jóvenes respecto a a la comunidad pues yo podría decir de que pues a mí me da mucho gusto que gente como usted don Gastón apoye a esas comunidades es agradable saber que hay gente como usted que se preocupa por ellos muchas veces ellos no sé no quisiera yo decir algo que no debo ver pero confían en ciertas personas como políticos o algo así todas las ocasiones que han llegado ellos han externado sus necesidades pero yo tengo dos años en Chompón y realmente el avance que he visto es muy poco y qué agradable es que el señor gobernador pues puso la tele secundaria hemos notado los maestros que con la tele secundaria hay una nueva mentalidad de los jóvenes que estamos educando tienen un pensamiento ya un poco diferente a los padres un pensamiento más colectivo un pensamiento más organizado de apoyo mutuo entre ellos hay poca gente realmente los chunes que hable español cómo cómo están ustedes metiendo el español para qué sistema están empleando para que los nuestros hermanos mayas de los chunes hablen el español bueno la tele secundaria tiene una metodología ya definida es participativa democrática y formativa en este caso nosotros nos transmitimos o sea transmitimos las sesiones por medio de la televisión todas las sesiones o sea todas las clases como podemos decir son en español hablamos maya con los alumnos cuando hay algo que no nos entienden entonces se los decimos en maya para que ellos puedan entendernos pero en su mayoría los alumnos entienden el español su problema de ellos es que no pueden hablarlo no pueden traducirlo como quien dice no pueden conjugar el tiempo y las oraciones para decir algo que quieren decir en español pero si saben lo que van a decir lo que pasa es que no lo pueden decir pero si lo entienden entonces la tele secundaria usted sabe cómo es el gobierno lo que quiere es hacer una homogenización nacional que no haya así por ejemplo grupos diferentes de que todos hablemos español es una especie de programa para que todos seamos mexicanos entonces la televisión mete el español nosotros les hablamos en español y ellos pues tendrán que hablar en español tenemos un pequeño o sea una pequeña contradicción en la comunidad que hay una escuela primaria que es bilingüe entonces en la escuela primaria bilingüe que es un gran acierto que hayan puesto también se rescata la lengua maya se habla en pura lengua maya se rescata se rescata porque es el idioma nativo de ellos si es nativo pero como estábamos platicando hace ratos con ellos se está perdiendo porque porque los jóvenes de ahora dicen un pesilla y no es un pesilla porque si es español hay varias palabras en español exactamente entonces en la primaria entonces en la primaria se les dice como se dice silla como se dice en maya verdaderamente las cosas no nada más conjugar español con maya sino que rescatar esas palabras que ya no se utilizan y en la primaria que es bilingüe se enseñan esas palabras bueno ahora volviendo otra vez como lo siento usted a los jóvenes desde el punto de vista de salud aparte aparte de que tiene deficiencia física por la falta de alimentación pero en cuanto a salud a programas de salud como lo siento usted a ellos bueno este yo considero que el gobierno ahorita está dando mucho apoyo en la cuestión de salud precisamente ayer en la escuela inició la semana nacional de la salud ayer el técnico en salud que está está encomisionado para Chulla nos llegó en la tercera secundaria para disparacitar a los alumnos y seguido van los pesan los checan y hay un programa que les observa ellos don Julián como son los médicos mayas la medicina maya quisiera usted hablaros un poco de la medicina maya licenciado ¿cuándo hoy te vichu vichu zack vichu zack vach maya es de cash muay yo 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 pues ya la de yan pero más cajón más muca oye pues es casi de muca ole muca ole de ya en chumpón ya no me chumac más mach ya ni chen o timac chen chen junto a chumpón ya ya entiendo pero pues es que el acol lo chen chen de por chen 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 don Julián nos está explicando la medicina tradicional maya de que son muy pocos las personas que todavía conocen las hierbas y que se curan por medio de hierbas que pero que es relativamente poco es muy poco no toda la gente utiliza que la medicina tradicional de 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 farmacia son los de patentes son los que utilizan en la comunidad más que la medicina maya no 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 tienen muchos médicos mayas en los chunes a ver este don comazo no 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 ¿Qué es lo que se llama? y dice que cada exacto el doctor también le tiene el doctor titulado de él. confían mucho en los doctores porque ellos según Don Tomás ya vienen con un título que los que los nombra médicos. Pero no hay herbatarios allá, no tienen como en Carrillo Puerto, en Carrillo Puerto si tiene, hay muchos médicos que inclusive tienen su patente para poder para poder este, curas. ¿Hachminanto? No. No, no, no existe. No existe, solo uno existe. Solo mi tío. ¿Y le tienen confianza, le tienen confianza a ese hierbatario que tienen ustedes allá? Confirma, ya te maquillan menos. ¿Quién es que maquillan? Ah, ya, o cutzak. ¿Cutzak? Ya, cuánto le va a ver, ahora que chupo yo, maquillan, ahora que chupo yo, pero cutzak. Ahora, ¿cómo, cómo curan ustedes las mordidas de, de, de víbora? ¿Andan en el cerro y se encuentran unas cuatro narices o se encuentran una nauyaca? ¿Viste, ¿qué es bien u chival? ¿Chan? ¿Pustones acu chiva, cane, ajo y el limón? ¿Cheno más? Que normalmente lo curan con ajo y con limón, nada más. La picada moradura de víbora. ¿Pero una moradura de víbora de una nauyaca? ¿Por ejemplo, cómo se dice nauyaca? ¿Cuatro narices? Cuatro narices. ¿Cuatro narices, ¿cómo le llaman en maya? ¿Cuatro narices? Cuatro narices. Cuatro narices. ¿Cuatro narices? ¿Leles, bacán, cuyala? ¿Chan? ¿Pero nada, ¿cuatro narices? ¿Nada? ¿Con ajo y limón? ¿Limón con ajo? ¿Con ajo? ¿Y este ajo que tenemos pero que saca? ¿Pero que saca? ¿Pero que saca? ¿Pero que saca? O el limón no tu jugo tu pata y tu sol. Le ajo que poca le ajo tu cata la curada con el ajo y el limón se dice que el limón se saca el jugo puro y se toma y el ajo con todo y la cáscara de la cascarita se machaca bien bien con un poco de agua y se le da igual a tomar. Ahí sí ya tengo mis dudas de que pueda de que pueda hay una hierba y creo que la deben conocer hay una hierba para curarlo ellos lo deben saber mi tío lo sabe mi tío lo sabe mi tío casi no viene contra hierba contra hierba contra hierba una hierba también que se utiliza es la llamada contra hierba en español y en maya se dice chacac se dice el maya chacac es como se la tope con encima de la mordedura primero se saca la raíz de la mata de la planta y se machaca y se toma el jugo y aparte de eso se hace el brebaje con ello ándale dice que con eso utilizan utilizan la hierba el jugo para bajar el veneno y que no llegue al corazón porque se agarra la raíz y se masca es masticable y se absorbe el jugo dice que al tragar el jugo de esta raíz que protege el corazón para que no llegue el veneno hasta allá y pueda ser mortal que también la hierba que se llama la hierba sirve para la mordura de la víbora sirve para la mordura pero dice aquí chul que nos diga don julia en cada día, don Julián, por favor. No, pero ya me estoy refiriendo yo a otra cosa ahorita, tradúcele por favor, que le digan a nuestro auditorio. No, pero ya me estoy refiriendo yo a mi profesor, que le digan a mi profesor, que le digan a mi profesor. No, pero ya me estoy refiriendo yo a mi profesor, que le digan 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 a mi profesor. Dicen ellos que están muy contentos, tienen mucha confianza en usted, pero aparte de eso, ahorita tienen un problema inmediato, que es la clavosura de sus hijos. Como ellos están ahorita con muy descasos recursos, no pueden hacerle una gran fiesta, porque apenas se les cansa para comer. Entonces, ellos están pidiendo nada más el apoyo en ese aspecto. Muy bien, ¿alguna otra cosa que quieran decir a nuestro auditorio? No, 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 no. No, 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 no. Como padre, don Tomás, está ahí que creo que les ha llegado apoyos con bloques, pero dice él que no sirve de nada que estén los bloques estivados nada más, sino que ellos necesitan el cemento o la cálculo, no menos que para hacer el piso o algo de sus casas, la entrada principal. Bueno, pues nos está escuchando nuestro auditorio para ver cuántos, cuántos costales de cemento nos mandan allá a los chunes y caray el tiempo se nos ha ido, lamentablemente. No me queda más que agradecerle a don Julián Kentzul, sacerdote maya, a don Tomás Kentzul, rezador de novenas, a don Pedro Canul Angulo, habitante de Chumpón, a don Eduardo Mejía López, director de la telesecundaria de Chumpón, y también muchas gracias a don Jorge Burgos Granados. Muchas gracias a todos ustedes y continuamos con nuestra programación. Esto fue Así debe de ser, una mirada al pasado. Te esperamos en la siguiente emisión para continuar viajando por las historias y pasajes de nuestro ayer.